Aprovechemos, aprovechemos ¿Cuántas cositas? ¡Otra intenta más! Espectacular ¡Otra más! ¡Otra cámara! ¡Somos ricos! ¡Alevi! Pero cámaras Por eso estaba yo, Juan, tan feliz por esta zona ¿Cómo se lo tenía callado? 400BL 500BL, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué hostias? No entiendo ¿Vegeta? ¿Qué has hecho? Que yo no he hecho nada Pero eso no suena a rayo normal, ¿no? Pues me pillas Igual los dioses no quieren que estemos aquí ¡Dioses! Si no queréis que estemos aquí No haberla cagado No, es broma, es broma ¡Dioses! Si no queréis que estemos aquí Eh... Lanzad un rayo a mi amigo Lesby No, no, no No, no, no A mi amigo Vegetta Pero es que eso no son rayos Es que ese sonido no lo había escuchado en Minecraft en mi vida Ya, ya, es que es extraño Parece la tormenta de hoy de Andorra ¿Qué leches, tío? Hostia, qué guapo Pero suena distinto O como más inmersivo Suena distinto, claro, claro No, no creo que... No, porque los dioses habrían tirado un rayo a ti, ¿no? Doy por hecho, es decir Todo esto parece bastante legal Pero qué pasa, qué guapo ¿Qué está pasando, tío? Hostia, cojona, eh Está muy bien conseguido el puto audio Nosotros somos dos exploradores Dando a... Pero sí, ¿qué pasa? Si es un prado solo, ¿no? O sea, tampoco hay nada Claro, si hay algo, Dios es, tirando su rayo No os cortéis No os cortéis Pero si estáis un poquito cagados No, pero fuera broma Ha dejado otra zona Ha dejado otra zona, no parece segura Hostia Vale, vale Encantado Ok, 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 ok Ok, vale No se preocupen, tío ¿Me escuchas por el juego? Sí, sí, sí Ahora sí, de hecho ¿Me silencio aquí? No, 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 no Ya estamos aquí Bueno, vámonos Vamos de la zona Vamos para la izquierda Es que no es culpa nuestra Está en el lugar indicado Que sí, que sí Que sí, que nos vamos Que nos vamos Que nos hemos ido, Dios ¡Eh, eh, eh, eh! Pero que nos hemos ido Pero si esta zona no es Si nos hemos, si esta zona no era Aquí nos hemos ido, Dios Eh, 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 eh Para la izquierda Tira para la izquierda Tira para la izquierda Para la izquierda Bueno, pero esta zona ya no era ¿Me estás hablando por dentro del juego? Me silencio Es para que nos escuchen ellos Ah, vale Dame la verdad Que yo van con delay, claro No se enteran de que nos estamos oyendo Pero están enfadadísimos Nunca les había visto tan enfadados Se han dado cuenta De que han dejado ahí una estructura Un paludo